Bienvenido, bienvenido, bienvenido mi amigo a una nueva mini historia donde se va a aprender más de 20 verbos del día a día los que dicen los nativos en el día a día y no solamente vas a poder ser capaz de aprendértelos, sino también de poder recordártelos por un mayor tiempo y vas a poder lograr eso con esta mini historia, aprendiendo a través de la mini historia ya que hay emoción, hay diversión y es así como tu mente va a poder recordarse mucho mejor las palabras que están en esta mini historia y así estamos aprendiendo inglés con pasión y con diversión así que si eres nuevo en este canal te animo que te suscribas y activas la campanita porque van a venir más mini historias para llevar tu nivel inglés a un siguiente nivel de una manera efectiva y súper divertida ahora sí empecemos con esta súper mini historia Once upon a time in the world of Toy Story Woody and Buzz decided to go on an adventure to find the perfect plaything for Andy's room They walked through the toy box and spotted Jesse who was playing with Rex Woody asked Jesse to join their mission and she agreed She said yeah of course let's go together they ran out the room and headed towards the toy store at the toy store they saw a shiny new train and decided to grab it but as they lift to the train they stumbled and dropped it It would have felt bad would have felt bad would have felt bad but Buzz Buzz Lightyear encouraged them to ask for help from their friends they called for a slinky dog who stretched themselves to reach the train Meanwhile him accidentally accidentally knocked over some toys while try to catch a bull Woody suggested they worked together to clean up the mess so the toys held hands and danced while they picked up the scary toys Woody suggested they work together to clean up the mess so the toys held hands and danced while they picked up the scary toys que Sid estaba acercándose. Oh no, Woody and Buzz bravely stood in front of their friends to protect them. They shouted at Sid to stop, but he didn't listen. They shouted, Stop! Stop Sid! Stop! But Sid didn't listen. Jesse suggested they just write Sid by singing a song. So the toy sang a catchy tune. Yes, it was a catchy tune. And then Sid found himself tapping his foot to the beat. Sid eventually walked away humming the song. The toys hugged and celebrated their victory. They realized the true power of friendship and how they can overcome any challenge together. They returned to Andy's room, presenting him with a shiny new train in their friendship. Andy smiled and hugged his beloved toys, thankful for the unbreakable bond they shared. the message of this story is that with friendship anything is possible and no challenge is to be to overcome. Yes, how was that? Espero que te haya encantado esa mini historia de Toy Story donde se ha visto más de 20 verbos. Por cierto, my friend. No solamente son 20 como dice en el título sino que son más. Así que por el motivo que estás acá te voy a decir todos los verbos que se ha utilizado en esta mini historia y son las más comunes. Ok, my friend. Entonces, vamos a ello. Shall we? Yes, let's go! Ok, veamos entonces los verbos que tenemos y vamos del principio de la historia cuando dice que In the world of the story story William Bass decided to go on decide Ok, tenemos acá el primer verbo el más básico pero común también, ok? Vamos a ir por niveles. Algunos verbos van a ser bien básicos y otros verbos tal vez no lo sabías. Así que quedes al final porque ahí es donde están los verbos más buenos, ok? Muy bien. El primer verbo que tenemos es decide 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 que significa decidir y acá está en el pasado que se pronuncia decided por cierto decided 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 es la pronunciación abres la comida decided eso es Muy bien Entonces Woody and Bass decided decidieron go on an adventure go on o sea, ir a la aventura, no? to find the perfect place for Andy's birthday to find to find este es el segundo verbo el segundo verbo de la lista es find 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 ¿qué significa? significa encontrar encontrar exacto encontrar let's find the best tutor let's find the best teacher you let's find the best methodology this one ok, el primero es design de decidir y el segundo es find de encontrar ¿muy bien? vamos, seguimos ok, lo siguiente dice they walked they walked es el siguiente verbo walk que significa caminar yes, walk y cuando está en pasado por cierto se pronuncia como tt esa idea se pronuncia como tt walked 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 yes ajá they walked they walked through the toy box and spotted Jesse who was playing with Rex ¿qué significa spotted? tal vez no lo conocías bueno, spotted significa poder localizar o descubrir en ese caso Buzz and Woody localizaron a Jesse ¿no? estaban andando y la localizaran esto está muy bueno del día a día ah, lo pude localizar eso pude localizarla pude localizarlo ¿no? eso es un verbo también muy común así que spotted significa localizar en caso de Buzz and Woody localizaron a Jesse que estaba jugando con Rex así es eso es muy bien entonces los siguientes verbos son walk and spot y en pasado spotted walk caminar spot localizar eso es muy bien vamos ahora con el siguiente ask ¿cuándo se dice Woody asked Jesse to join their mission and she agreed aquí tenemos los tres siguientes verbos más comunes y los básicos también y el primero es asked este verbo tiene dos significados y justamente los he puesto en esta mini historia también el primer significado que tenemos aquí es de preguntar yes, ask can I ask a question teacher? puedo hacer una pregunta? can I ask a question? acá Woody asked Woody preguntó y por cierto la pronunciación my friend es asked como una t al final asked asked preguntó asked si quieres saber la pronunciación de las edes entonces puedo hacer una mini historia en base a eso y de hecho lo voy a hacer, sí por esa razón suscríbete a este canal my friend y activa la campanita para que no te pierdas esa mini historia ok muy bien entonces Woody asked Jesse preguntó a Jesse to join j j j j j j j to join to join their mission and she agreed to join significa entrar ok join entrar ok entonces join significa entrar ser parte de entonces Woody le preguntó a Jesse si quería ser parte de la misión si quería entrar en la misión y yes and she agreed ella aceptó si she agreed agreed es estar de acuerdo no yes so she agreed si obviamente Jesse obviamente y hija y dijo yes she agreed así es my friend está de acuerdo conmigo my friend que la mejor manera de aprender inglés es con las mil historias dime yes I agree si entonces comentenme en el comentario yes I agree Brenda me estoy divirtiendo mucho con las mil historias que está subiendo en youtube apreciaré mucho poder ver ese comentario y saber que esto te está ayudando un montón ok entonces los tres verbos siguientes que tenemos es ask preguntar join entrar agree estar de acuerdo entonces vamos ahora con la siguiente parte ok luego es together they ran out the room and hit it toward the toy store ok ran out es un phrase over que por cierto ese phrase over y más otro phrase over te lo voy a comentar en otra mini historia ok así que bueno y luego dice que they they hit it toward they hit it toward bueno hit significa dirigirse se dirigieron hacia tour hacia cual hacia la tienda de juguetes yes se dirigieron hacia la tienda de juguetes they hit it toward the toy store hit it así se pronuncia hit it ok entonces ellas salieron corriendo del cuarto salieron y se dirigieron hacia la tienda de juguetes yes así es porque querían encontrar lo mejor para Andy ajá correcto my friend entonces eso es lo que significa el siguiente verbo que tenemos en la lista es hit ok el siguiente verbo que tenemos es saw saw es el verbo basado de see de ver como you can see me puedes verme tú ok entonces at the store they saw a shiny train ellos vieron un tren brillante no un tren brillante and decided to grab it y decidieron como ya te mencioné decidieron decide decided to grab it es de grab me encanta ese verbo grab estos no no muchos lo conocen pero si es muy común y lo he escuchado en muchos contextos en el día a día grab es otra manera de decir take que significa tomar let's grab some coffee por ejemplo let's grab some coffee vamos a tomar un café let's grab some coffee pero no solamente de tomar esto sino de tomar de tomar objetos grab your headphones my friend toma tus toma tus audífonos y listen to this podcast y escucha este podcast ok grab es tomar y por esa razón acá también se utilizan la mini historia entonces vieron ese tren brillante y decidieron que decidieron tomar tomarlo ¿por qué? por Andy ¿no? porque querían el mejor juguete para Andy así es así que por esa razón lo tomaron tomaron ese juguete brillante yes my friend así que grab apúntalo porque es un verbo muy muy común y que no muchos saben así que tú ya sabes cómo está mi historia pero después dice que cuando lo cogieron pero as they lifted they lifted ellos lo levantaron pero dice cuando ellos lo levantaron they stumbled ellos tropezaron but ellos tropezaron they stumbled and they dropped y lo dejaron caer yes esas son las tres verbos my friend las tres nuevas lift que es de cargar ok en este caso está en el pasado lifted lo cargó ellos cargaron el tren pero después de they stumbled ahí están banearon y they dropped it o sea dejaron caer cuando dice uy my por ejemplo I dropped my cell phone jeje por ejemplo dejó caer mis audífonos o se me cayó mis audífonos I dropped my earphones ok entonces sí es el dejar caer y eso es muy del día a día ay I dropped my earphones I dropped my cell phone ok eso sí es muy del día a día yes my friend entonces sí eso sería my friend drop lift lift cargar stumble tropezar drop dejar caer muy bien vamos al siguiente ok el siguiente vero que tenemos es feel feel que significa sentir y el pasado sentir es felt como en ese caso would you felt bad would you se sintió mal would you felt bad así es to the feel es de sentir emociones so how do you feel right now como te sientes ahorita my friend feliz happy content thrilled encantado por esta mi historia comentame en los comentarios ok entonces el siguiente que tenemos es feel and Woody felt bad but Buzz encouraged him to ask for help from their friends ok a mi Woody se sintió mal pero gracias Buzz ayer gracias a Buzz ayer le dijo a Woody que pida que ask hemos visto este verbo ask pero ojo aquí que no significa preguntar como te dije tiene dos significados uno significa preguntar y otro significa pedir así es este es un significado que no muchos estudiantes conoce y es pedir ask ask for help pedir por ayuda así es my friend si necesitas pedir por ayuda de tener un partner pide por ayuda si necesitas algo pide pide y vas a ver lo sorprendente como es que te pueden ayudar así que entonces en ese caso Buzz le dijo a Woody pide por ayuda Woody no lo has estado tú solo pide ask for help y y que es lo que hace Woody tu que crees pero bueno entonces esos serian los siguientes dos verbos felt el paso de feel sentir pedir y ask que significa preguntar como también en ese contexto pedir ok preguntar y pedir ese es my friend y luego que pasa a ver vamos a ver ok luego entonces they called Slinky o sea Buzz and Woody ah ok se pusieron de acuerdo entonces they called Slinky ellos llamaron a Slinky y entonces Slinky como es de resorte se pudo stretch se pudo estirar se pudo estirar y ese es el siguiente verbo que quiero que aprendas they could stretch himself to reach reach eso es to reach the train reach 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 que significa reach? significa alcanzar entonces Slinky se estiró se estiró para poder alcanzar el tren yes para poder alcanzar el tren yes esto se pone cada vez más interesante como es que pudo hacerlo se lo pudo hacer si no vamos a ver vamos a ver quédate hasta el final entonces yes entonces reach es alcanzar como también puede ser algo físicamente reach reach it o también algo como no que se vea físicamente como reach your goals alcanzar tus objetivos you can reach your goals my friend tu puedes alcanzar tus objetivos si es que realmente pones la práctica necesaria como escuchar los ministerios todos los días por ejemplo tu puedes alcanzar tus objetivos si haces constantemente si eres constante y disciplinado ok mi friend entonces si esa sería entonces reach y vamos a ver que pasa que pasa luego ok el siguiente verbo que tenemos es catch yes que significa atrapar como en este contexto que dice que mientras Slinky estaba intentando alcanzar el tren el juguete el puerquito el cerdito accidentalmente hizo que hizo que todos se cayera se derrumbara porque porque él estaba intentando catchable está intentando atrapar un balón y por eso hizo que los demás se cayera hizo que los demás se derrumbara yes entonces my friend eso significa el siguiente verbo catch catch atrapar atrapar catch atrapar que por cierto suena casi igual que cash de plata pero hay una pequeña diferencia cash de plata es cash y el otro es catch como achis catch catchable catchable yes my friend una pequeña diferencia ahí nomás ok muy bien entonces eso sería y ahora uy ahora que pasa vamos a ver que pasa luego woody lo bueno que woody acá luego woody suggested sugirió woody suggested to work together to clean up the mess ok entonces luego woody sugirió en trabajar juntos trabajar en equipo todos juntos para poder limpiar el desastre yes para poder limpiar el desastre acá woody está como líder y lo está haciendo muy bien luego the toys held the hands the toys held el siguiente verbo que quiero que aprendas es hold el pasado es held t t que es diferente a hell de infierno held con d es que significa hold es poder es sujetar hold pero cuando está con el sustantivo hands hold hands significa significa tomarse de las manos they held hands ellos se tomaron de las manos entonces ellos se tomaron de las manos y empezaron y bailando se tomaron de las manos bailando recogieron pick up que eso te lo mencioné en la anterior historia en la anterior historia pick up si no la has visto acá puedes verlo en este video después de ese video ves los phraseovers que ahí mencionan pick up y otros phraseovers que también son comunes para tener el inglés ok ya te digo que ese video está muy bueno entonces they held hands and dance and pick up the toys y cogieron los juguetes y luego suddenly they heard a loud noise they heard ok suddenly repentinamente repentinamente they heard ellos escucharon a loud noise ¿y quién era? era Sid ¿no? el vecino the Sid the bad boy Sid was approaching y esto es el siguiente pero que quiero que aprendas approach approach ¿qué es? ¿qué significa? aproximarse yes approach aproximarse entonces Sid se está aproximando oh no oh no oh no ok se está aproximando entonces ¿y qué pasa? ¿qué pasa? a ver vamos a ver la siguiente parte ¿qué pasa? ok luego como Sid se está aproximando Woody and Buzz stood stood in front of Sid so bravely ¿no? valientemente Woody and Buzz separaron ese siguiente verbo stood que es el pasado de stand se pararon en frente de Sid como diciendo no no pueden pasar o sea no toquen a nuestros amigos Woody and Buzz se hicieron como escudo ¿te imaginas eso? yes entonces se pararon en frente así que ese es el siguiente stand que es pararse y en pasado es stood se pararon ahí muy valientemente Woody and Buzz como grandes amigos como grandes amigos que son así es muy bien friend eso sería uy ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sid los vio vamos a ver luego dice they shouted ellos gritaron pero no Sid no escuchaba porque obviamente ellos eran juguetes no escuchaban nada no escuchaban nada Sid entonces el siguiente verbo es shout que significa gritar ah gritar no they shouted no que por cierto shout es gritar como también hay otro verbo que también es yell ok pudo haber sido they shouted o they yelled they shouted ok they shouted pero Sid didn't listen pero Sid no escuchó uy no y ahora ¿qué pasó? bueno luego jesse 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 sugerió jesse jesse sugerió suggest significa sugerió sugerió que ellos cantaran una una melodía una canción así para que se distraiga ok así es muy bien entonces suggest es el siguiente verbo que significa sugerir can you suggest to my friend what can be the next story puede sugerirme cuál puede ser la siguiente historia ok me dices acá en la cajita en los comentarios para poder leerte y saber qué es lo que te gustaría ver para la próxima mini historia ok entonces eso sería entonces Woody entonces jesse sugerió eso funcionó ese plan vamos a ver y antes antes de continuar si funcionó el plan o no si esto te está gustando realmente está emocionante esta historia como te dije va a ser totalmente emocionante y así vas a poder aprender mucho 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 más efectivamente entonces quiero decirte my friend que así está siendo las demás mini historias con esta emoción de esa manera por esa razón te animo que te suscribas a este canal y te activen la campanita porque así van a venir más mini historias y así es como se puede aprender inglés sí o sí con la emoción y con la diversión my friend ok bueno ahora sí volvamos qué pasó con jesse pudieron hacerlo sí o no a ver vamos a ver they yes y ellos sí siguieron la recomendación de jesse así que they sang sang cantar en en pasado they sang a shorty song ellos cantaron una melodía pegajosa y Sid Sid logró distraerse yes Sid logró distraerse he found himself tapping 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 his foot to the beat como tocando sus pies al ritmo de la música como bailando al ritmo de la música eso significa yes así que ese plan sí funcionó yes funcionó yes el plan de jesse funcionó yes y luego the toys hugged and celebrated their victory así que luego después de eso they hug they hug y ese es el siguiente verbo hug que significa abrazar yes abrazo de oso se abrazaron y celebraron yes porque porque sí pudo irse pudo irse sin poder darse cuenta de ellos y por esa razón celebraron así que eso my friend hug significa abrazar así que hug your loved ones hug your pets do it right now do it today because you don't know what will happen tomorrow entonces hay que pasar a mañana así que haz este momento hoy día que sea el día que abraces a la próxima persona al próximo mascotita que tengas en tu casa así es my friend entonces ellos celebraron yes el plan de Jesse funciona entonces they realize el siguiente verbo they realize the true power of friendship and how they can overcome any challenge el siguiente verbo es realize que significa realize que significa realizar de hecho significa darse cuenta they realized ellos se dieron cuenta que cosa del valor de la amistad qué tan poderosa puede ser la amistad así es cuando uno puede trabajar en equipo puede ser potentísimo tú puedes ir solo sí pero cuando vas en equipo vas en amistad puedes ir mucho más lejos hasta las estrellas yes entonces eso ellos se dieron cuenta for example in my case I realized that one of the best way to learn a language is through the mini stories una de mejor yo me di cuenta que una de las mejores maneras de aprender inglés es a través de las mini stories y por esa razón estoy haciendo estas mini historias con total pasión y con total consistencia para poder ayudarte a ti a que aprendas a hablar en inglés sí o sí así que eso fue lo que me di cuenta y ahora lo estoy compartiendo qué es lo que te has dado qué es lo que te has dado cuenta hace poco my friend quiero que me lo comentes en los comentarios I realized me di cuenta que y me lo comentas ok así me gustaría poder escucharte poder leerte así que ellos se dieron cuenta de eso se dieron cuenta del valor de la amistad en cómo es que podía ser tan poderoso que podían overcome any challenge overcome overcome es el siguiente verbo que significa poder superar poder superar cualquier reto para cualquier problema overcome any challenge así es poder superar cualquier reto juntos overcome ok entonces overcome significa superar I overcome many challenges in my life he superado muchos retos en este emprendimiento en muchas cosas que he hecho he superado mucho eso así es my friend y qué es lo que tú has superado my friend a ver también me lo comentes acá y así vamos a ver lo poderosos que somos y que hemos superado muchas cosas y que podemos también superar cualquier reto que nos se nos proponga también my friend se puede superar también las barreras de aprender inglés se puede superar yes or yes y lo estamos haciendo aprendiendo con las mini historias así de esta manera es que puedes superar cualquier reto que se te presente ok my friend entonces ellos también pudieron pudieron overcome any challenge pudieron superar cualquier reto juntos y luego al final de todo Andy grand Andy grand Andy grand que significa grand wow my friend te voy a decir que grand significa sonrisa bueno significa en este caso cuando te voy a decir my friend que grand significa sonreír yes sonreír el verbo sonreír Andy grand Andy sonrió yes sonrió porque se sintió feliz al ver el nuevo juguete y a sus juguetes también que las adoraba muchísimo así es my friend entonces smile es sonreír como también grand tal vez eso no lo sabías pero ahora ya lo sabes así es my friend y también puede ser como sustantivo también you have a beautiful grin que tienes una bonita sonrisa my friend así que make sure to grin all the time así que sonríe todo el tiempo my friend que eso hace la cara bonita when you make a big grin on your face y yo también haciendo un spoiler my friend que la siguiente mini historia también van a ser los verbos más comunes que se utiliza en el día a día y lo vamos a hacer con los Simpsons va a ser muy bueno muy emocionante y van a ser otros verbos aparte de ellos que también son del día a día y que tal vez no lo sabía así que my friend si no quieres perderte esa mini historia te animo a que te suscribes a este canal y que actives la campanita para que si te llega la notificación y puedas aprender inglés de esta manera emocionante con diversión y con mucha pasión y también decirte que en esta mini historia que vas a ver es ahí donde aprendemos los phrasevers más comunes como te dije en el principio en la mitad del video te dije que había un pick up ahí con otros phrasevers que también son muy comunes del día a día así que ahí te espero en esa mini historia para que sigas aprendiendo inglés de la manera más divertida y más efectiva yes my friend entonces eso sería thank you so much and I'll see you later on